Es la coronación canónica de una imagen. ¿Qué significado tiene y qué requisitos se necesita? A continuación queda todo claro. Las primeras imágenes que se coronan canónicamente se hace en Roma por el cabildo del Vaticano y se corona como primera imagen en el siglo XVII a Santa María la Mayor. Una manera de reconocer no sólo la gran trascendencia que tiene junto al Hijo la Madre, que es conredentora con el Hijo, también porque en la Asunción veneramos como dogma la coronación de la Virgen María como reina y señora de todo lo creada, elevada a los cielos en cuerpo y alma. La Virgen Romana canta a la Virgen en múltiples antifonas. Va siempre, ella, en ese espacio que le deja nuestra liturgia como Madre del Hijo de Dios. ¿Cuántos tipos de coronaciones existen? Tres tipos diferentes de concepciones de coronaciones canónicas. La Pontificia procede de la Santa Sede, la diocesana, entregada por la diócesis de una ciudad, y la litúrgica, cualquier eclesiástico puede otorgarla. Ahora bien, ¿qué coronación va a tener la Virgen del Carmen, patrona de Rute, Córdoba? Tiene la primera, la Pontificia. El largo camino iniciaron todos los hermanos y hermanas de la Virgen del Carmen, de Rute, y entre ellos una de las cosas principales, entre otras muchas cosas que exigen, por supuesto, es la caridad. la caridad debemos de tener como cristiano como devotos de esa imagen que vamos a coronar, que veneramos, que llevamos en nuestro corazón, en nuestras medallas, nuestras estampas la caridad y la misericordia mi corazón, mi emoción mi gran devoción hacia la Virgen del Carmen de Rute, que desde pequeño puesto que por parte de mis raíces de madre son ruteñas hacia esta imagen, no sólo como patrona, sino porque la hemos llevado siempre toda mi familia muy carmelitana en nuestro corazón y en nuestros sentimientos marianos